Amigos de Insomnia, mitos y leyendas, bienvenidos a una edición más de este su mágico y misterioso programa que siempre tratamos de subir todos los fines de semana, pero es un spin show del programa de radio que todos oímos los domingos de 9 de la noche a 2 de la mañana en los 40.com.co, obviamente en su aplicativo de radio, el de los 40 Colombia y los lunes festivos le regalamos una horita más, lo pasamos del domingo al lunes de 8 de la noche a 2 de la mañana, aquí se tratan muchas historias clásicas, historias nuevas, noticias, historias de los oyentes, vivimos de las historias de los oyentes, por favor en nuestro programa de radio envíe cualquier momento de la semana su historia de terror, su experiencia paranormal o sus opiniones sobre temas paranormales al 3 16 5 12 80 00, se lo repito 3 16 5 2 80 00 en cualquier momento de la semana, pone ahí chancho insomnia, obviamente en pleno programa y nosotros ahí pasamos esas historias en vivo, pero claro como hay tanto material y tantas cosas de ahí derivan las preguntas de los oyentes o lo que quieren que tratemos aquí en estos vídeos, por ejemplo viajeros en el tiempo, me preguntan mucho sobre esto, además porque es fácil ser fake con este tema, uno puede entrevistar, hacer falsas entrevistas y decir esto va a pasar en el año 3000, 4000, 2000, cómo vamos a saber de aquí hasta allá y obviamente al traerlo al contrario, es decir bueno si ya pasó, cómo sabemos que este personaje pues nos está diciendo la verdad, no yo adiviné la guerra en Ucrania, adiviné la pandemia, adiviné esto y lo otro, pues es muy difícil constatar y decir que sí, que sí estuvo, que sí grabó, pero ustedes ven constantemente desde lo más buscado en internet de los viajeros en el tiempo y nos encontramos con leyendas urbanas clásicas, historias clásicas que hay unas que digamos sí, no, yo soy el principal escéptico, recuerde que cada uno según sus creencias religiosas, científicas y morales determina si lo que aquí se dice es cierto o no, vamos a hablar por ejemplo hoy de una de esas historias conocidas de viajeros en el tiempo y que tiene que ver con Serguéi Ponomarenko, es una de esas historias fantásticas que uno dice bueno es totalmente cierto o no, sucede así, en el año 2006 un hombre desorientado por las calles de Ucrania es retenido por la policía y entonces al hombre le dicen bueno este tipo está como raro, parece como borracho, su pinta parecía también como del pasado, lo investigan, lo miran, le dicen amigo dónde, qué hacemos con usted, cómo se llama, Serguéi Ponomarenko, bueno perfecto, dónde lo podemos llevar, cuál es su casa, no sé, el tipo desorientado dice que quiere que lo lleven con su familia, bueno no hay problema, lo vamos a llevar, pero usted qué o qué, el hombre pregunta por el año, le dicen que es abril del 2006 y resulta que él dice que no, que él es de la Unión Soviética, recuerden que Ucrania fue de la Unión Soviética y que estamos hablando de los años 50's, entonces ahí obviamente la policía dice bueno este señor que miran sus documentos y realmente tiene un pasaporte del año de los 50's y obviamente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ahí ya se prenden las alarmas, investigan un poco más sobre el personaje y entonces el hombre constantemente dice esa verdad que dijo en un principio, o sea se sostiene en la historia de que el tipo estaba en los 50's, de que él es real pero que él es de la Unión Soviética, que no tiene nada que ver con Ucrania y cuando le hacen un cacheo, cuando realmente miran un poco más acerca de sus prendas, descubren que tiene una cámara fotográfica y el tipo dice ahí está el cui, yo tomé unas fotos, yo estaba con mi novia y resulta que si revisan ese carrete a lo mejor se van a encontrar pruebas de que yo efectivamente estuve en el pasado y es más lo último que recuerdo ya que me lo mencionan pues es que yo vi un ovni, vi un ovni, una de esas debe ser esa fotografía, después todo se torna borroso y desaparece, hacen el análisis efectivamente y descubren que si hay unas fotografías allí y que después de que se revelan las fotografías si hay un ovni en forma de campana y que si está una foto incluso con su novia y calles de lo que sería la Ucrania vieja o bueno la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces ya ahí dicen bueno este tipo como que está contando la verdad, lo ponen en un psiquiátrico, le hacen los respectivos análisis, demuestran que el tipo no pues efectivamente está bien, no tiene problemas psiquiátricos, un personaje de apellido Posner al parecer es quien habría estado involucrado pues como en toda esta seguidilla de si el tipo es real, no es real, está mintiendo, está drogado, está borracho, qué es lo que pasa y de un momento al otro el tipo se esfuma, la enfermera lo fue a buscar una vez, ya el man no estaba. Y ahí acaba la leyenda de Sergey Pomarenko, supuestamente un viajero del tiempo y es aquí cuando la historia se parte en dos porque parece algo muy curioso, es un invento, es algo que un director de fotografía o un director de cine nos quiere hacer creer que es verdad o resulta y pasa que efectivamente es una historia real pero las pruebas que tenemos son las del mismo documental. Vamos a desembrollar esto, si ustedes buscan actualmente la historia de Sergey Pomarenko va a ser tal cual como yo se las estoy contando y seguramente muchos canales paranormales en youtube o podcast o gente que escribe blogs va a tener lo mismo que yo, las mismas fuentes pero aquí es donde se empieza a poner bizarro el asunto. Del lado escéptico dicen que todo lo que hay de Sergey Pomarenko incluidas las imágenes que estamos utilizando para hacer este vídeo son falsas y provienen de un documental del año 2012 que se llama extraterrestres, capítulo 3, viajeros en el tiempo. Entonces introduzcámonos en esa segunda parte de la historia porque esto se empieza a volver complejo. Demos de plano que la historia no existe, que alguien se la inventó, es decir que alguien la empezó a recorrer por la red y un guionista dice wow que cosa tan buena voy a hacer un falso documental al respecto. Ese personaje sería Vladimir Rivas, un hombre que efectivamente buscando la red si tiene un cartapacho de haber hecho cosas relacionadas con el cine y la televisión. No aparece mucho de internet pero lo curioso es que aunque la historia o muchas historias cotejen con Vladimir Rivas pues realmente no existe en los créditos de ese documental en específico del capítulo 3 a extraterrestres, viajeros en el tiempo, hecho por él. Es como si lo quisieran meter a la brava en esta historia. Pero sí, efectivamente, sí existe ese documental o falso documental, todas las imágenes provienen de allí. Qué raro o adicional tiene, que hay como un colofón en la historia, que este señor Posner del que estoy hablando sigue investigando y que efectivamente encuentra que Pomarenco desapareció en los años 70, no en los años 50 como él había dicho, pero entonces lo busca y encuentra que hay una novia, como él lo había dicho, que se llama Uquitina y la encuentra ya vieja porque estamos hablando del 2006 y dice que el señor Pomarenco le había enviado una carta del futuro. Quién se la entregó, tampoco dice, hay una incoherencia en la historia. Como él había desaparecido en los 70, pues tiene que haber un cartel de buscándose, ¿no? Efectivamente encuentran el cartel de buscándose y ahí el tipo se toma una fotografía. Fotografía que es obviamente fake, porque si usted mira esa fotografía se ve un Kiev del futuro en el que simplemente las partes de atrás están photoshopeadas y ponen un montón ahí de edificios. Además, ese cartel de desaparecido sería el mismo o el tipo ese día con la misma ropa se tomó la foto para hacer el cartel falso y para hacer la foto falsa. Pero insistamos en el tema. Por más de que el señor Vladimir Rivas, supuesto director de este falso documental, que no podemos probar que sea él, existe el documental, claro que sí existe, pero no podemos probar que él lo haya hecho. Esa historia, nuevamente pregunto, ¿es real? ¿Quién se la contó a él? ¿Él es el guionista? ¿Hay otro guionista? ¿Qué más podemos saber? Claro, las imágenes, vuelvo y reitero, que en todo lado aparecen de Serguéi Pomarenco son las de ese falso documental. Es decir, es evidente que Serguéi Pomarenco no existe, pero este señor Vladimir Rivas contrató a este actor o a estos actores que participaron ahí en este documental o falso documental de 40 minutos. Y bueno, ¿de dónde sacó la historia? ¿Cómo hizo para fakear todo esto? Entonces hay un huequillo ahí en el que podríamos decir a lo mejor la historia sí es cierta. Todo el mundo nos hace pensar que es falsa porque está tomando este documental de Vladimir Rivas, pero resulta que la historia de Serguéi Pomarenco puede ser efectivamente real. Pero no hay registros, no se encuentra nada del nombre. Incluso, como les digo, encontrar cosas de Vladimir Rivas es difícil porque, aunque encuentre usted como un cartapacho de las cosas que él ha hecho, no aparecen cosas de ciencia ficción. Incluso aparecen cosas relacionadas con el drama y cosas hechas ya. O sea, 2021, 2022, 2020 y del año 2012 no aparece nada. Las fotos que supuestamente estaban en el carrete de él, es decir, la del OVNI, que aparentemente se ve muy photoshopeada, y el resto de fotografías son fotografías de Kiev. Pero vuelve y juega el misterio. Son fotografías de Kiev que otras personas habían tomado y resulta que la gente empieza a bautizarlas como si un tal Alexander Kisikov las hubiera tomado. No existe ningún Alexander Kisikov. Alexander Kisikov no tomó ninguna fotografía y estas fotos son tomadas de una base de datos de Kiev, efectivamente de los años 40, 50 y 60, pero no a ese fotógrafo al cual se le están atribuyendo. Entonces, es decir, ¿nos quieren poner pistas falsas para que nos desviemos de la historia real y que nos quedemos con que todo es un falso documental? Insisto en la génesis de la historia. Es lo importante. Si efectivamente existió Sergei Polomarenko y no si un director de cine hizo la vida de Sergei Polomarenko. De hecho, lo más curioso es que todas las historias que colindan en ruso o en páginas en ruso con Sergei Polomarenko nos llevan a leyendas clásicas de John Titor, de la gente de raíces que que también viajó en el tiempo, de cámaras o cosas que supuestamente serían cámaras en videos o películas reales. Es decir, Charles Chaplin alguna vez mostró una supuestamente cámara que era un aparato para la sordera. Apareció también en una pelea de box de Mike Anderson una supuesta cámara fotográfica y es cualquier cosa. También en el Mundial de Chile, pero pues es una cámara de otra configuración difícil de encontrar. Es decir, como que todas las historias las quieren condensar allí, pero nunca sabremos si es real o no es real, porque como que quieren tapar una mentira con otra mentira. O esta mentira, la de Sergei Polomarenko, ¿será real? Último dato. Todo lo que encuentren también de Sergei Polomarenko que no esté con las imágenes que hemos incluido hoy, que son, insisto, de ese falso documental, serán de un patinador de la Unión Soviética. Es decir, alguien que sí existe, que sí tiene cosas que contar, un patinador soviético, pero no es el Sergei Polomarenko que estamos buscando. ¡Gracias!